Es muy difícil encontrar argumentos que sustenten en el último año que se ha tomado en cuenta para esta votación que Lionel Messi era el merecedor del premio. Dionisio Estrada, Mauricio Pedrosa, Ricky Ortiz, con nosotros arrancando semana en ESPN FC. ¿Tú lo entiendes fácil, Dionisio? No, no tan fácil. En el saludo a Ricky, también a Ricky Ortiz y por supuesto a Mau, porque, a ver, de enero a lo que fue diciembre, pues Messi realmente, su competencia fue el segundo semestre del campeonato de Francia. Donde ganó un torneo inventado, un torneo de reciente creación sin mayor importancia. El primer semestre del año terminó lo que fue la campaña con el Paris Saint-Germain. Entonces, sí llama poderosamente la atención que los otros dos jugadores que están en mejor liga y que están, por supuesto, con buenos números, pues hayan quedado segundo y tercer lugar. Bueno, empató, de hecho, en cuanto a puntos conseguidos con Erling Haaland, pero el criterio de votación le terminó dando el premio a Lionel Messi por el voto acumulado en los capitanes de cada una de las elecciones nacionales. Ricky Ortiz, supongo que tú, pese a todo, vas a decir que está bien que Messi haya ganado hoy el The Best. Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Por supuesto que está bien, se vuelve a hacer justicia. Si ustedes no lo ven, es problema ustedes. A ver, ustedes me dicen que Mbappé, Salah, Kane, Modric, Valverde, Lewandowski, Van Dijk, Lukaku, Robertson, Oblak, Donnarumma, Falcao y Xhaka están todos equivocados también. O sea, cada vez que Messi agarra la pelota hace magia. Contra quién iba, Haaland y Mbappé. Son grandes jugadores, pero no son los mejores. Son aburridísimos al lado de verlos jugar a Messi. Acá se vota al mejor jugador. Repito, se vuelve a hacer justicia. Me parece perfecto. No me extraña que ustedes no lo vean así. No me extraña. Pero de acuerdo a eso y al voto de los medios, a ver, es prácticamente más del doble contra los que votaron de los medios en el mundo a favor de Haaland, los que votaron a favor de Messi. Igualmente el voto de entrenadores es muy favorable para él en Haaland. Pero hablemos de los medios. O sea, hablemos de los medios. Pero Messi roba en el voto del aficionado, por ejemplo. Pero en el aficionado es distinto porque se deja llevar por otro tipo de sensaciones y emociones. En el tema de los medios, y saludas en un momento a Mau. Si no te molesta, ¿no? Pero cuando tú termines, Johnny. Los aficionados tienen razón. Pero en el tema de los medios ahora resulta que para Ricky, la mayoría de los medios no sabemos nada. Nada de fútbol. Bueno, a ver, así fue el acumulado de votos. En 48 puntos empataron Messi y Haaland y el criterio de desempate, según el artículo 12, al que se hace referencia, fue el voto acumulado en los capitanes de selecciones nacionales. Mauricio Pedrosa, antes de empezar a entrar y desmenuzar el voto y tal, ¿hay un atentado a la credibilidad de estos premios con la designación de hoy? No, porque nunca la han tenido. Son premios de poca credibilidad, son premios de popularidad. Tengo un par de ejemplos para ponerles, para ayudarles a algunos de ustedes a entenderlo mejor. Uno de ellos tiene que ver con elecciones políticas de servidores públicos, pero nosotros tratamos en esta empresa de abstenernos de este tipo de polémicas, así es que no lo voy a traer a la mesa. Les voy a poner otro sobre la mesa. Ayer aquí en Los Ángeles, en Hollywood, muy cerca de donde me encuentro, se entregaron los Critics' Choice Awards, la entrega de premios de los críticos. Y la canción que ganó como mejor canción original de las películas de este año, es una que se llama Yo Soy Ken. Para aquellos despistados, es la canción que salió en la película de bar. ¿Es la mejor canción que se hizo para cine en el último año? Por supuesto que no. ¿Fue la canción más popular? Por supuesto que sí. Este es un premio que refleja la popularidad, no la calidad. Entonces, yo, a diferencia de muchos de ustedes que vienen beligerantes, verbalmente armados para pelearse y competir, yo traigo un cafecito para escucharlos a ustedes hacerse pedazos de un premio inútil. De un premio que no tiene credibilidad, que nunca la ha tenido. Porque si alguien, en su sano juicio, si alguien que aún más peligrosamente se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, cree que Messi es el mejor futbolista del 2023, o es, o se hace. Y las dos son extremadamente peligrosas, porque claramente Messi no lo fue. A ver, Ricky, es que te vas a quedar muy solo en esto, Ricky. No se vota por el futbolista que mejores cualidades tenga, o se vota por el futbolista que mejor compitió y jugó de diciembre, 19 de diciembre de 2022, a 20 de agosto de 2023. No me puedes aquí sustentar que Lionel Messi fue, en ese periodo, el mejor jugador, porque estarías mintiéndonos a todos. Por mucho que haya ganado la Lyskopp, la tremenda Lyskopp. No, no, ¿por qué les voy a mentir? A ver, repito, cada vez que agarra la pelota, hace magia, y eso es lo que la gente quiere ver. Al mejor futbolista, no es el que más título ganó, no es el que más goles hizo, pero es el que mejor juega a la pelota cuando la tiene entre los pies. Y eso es algo que ustedes, aparentemente, no entienden. Lo que sí entiende el señor Pedrosa, por lo que veo, es mucho de música. Sí, mucho. Y me parece perfecto. Mucho, mucho, mucho. Se podría dedicar a eso. Pero cuando hablamos de fútbol, y la pelota al pie, nadie se asemeja a Messi. No me pueden dar argumentos por qué Haaland fue mejor con solamente decir que anotó más goles. Vamos a escucharlo. Y eso no es suficiente. Yo, de verdad que estoy haciendo un gran esfuerzo por no desvivirme en esta discusión que, insisto, es bastante estéril. No te abtengas, no te abtengas. Y no hable más, que hable más. Si no te importa. ¿Qué opinas? Es muy importante, muy importante en no desgastarme, en no, como pueden ver, vengo un poquito afectado de la voz. Pero también Ricky viene afectado de la voz. No, pero Ricky es un profesional de cepa y aquí está como... Yo me las aguanto. Lo cual también hay que reconocérselo eso, sin lugar a dudas. Pero el problema es que Ricky, a quien yo quiero mucho, yo lo quiero mucho a Ricky Ortiz. Contrario a lo que la gente a veces pueda llegar a creer, yo ya lo quiero mucho. Pero me parece que está tratando de pervertir la conversación. Ricardo Ortiz ha venido hoy a ESPN FC a pervertir una discusión. Porque está hablando de lo que se le pega a su gana. Él dice, él dice, no, es que cuando le das a Messi la pelotita, no hay nadie mejor que él. Pues entonces dale el premio al mejor con la pelotita a los ojos de Ricky Ortiz. Pero no es de lo que estamos hablando. No es de lo que estamos premiando. Eso no está hoy a discusión. Que tú no quieras traer una conversación es simplemente para tratar de ganar una discusión que ya tienes perdida desde el arranque. Y lo peor de todo es que dejamos... Que la gente juzgue eso. A futbolistas. No ustedes. A futbolistas como Erling Haaland, que tuvo un año brillante. Kylian Mbappé. Que yo hoy incluso pongo esta discusión para Ricky Ortiz. No se le vaya a ir más la voz. Pero hoy en día, con la pelotita, tal vez es mejor Mbappé que Messi, ¿eh? Sí. Hoy. Sí, sí, claro. Es que sí es con la pelotita. Eso es justamente lo de Mbappé. El 15 de enero del 2024, a las 4.08 de la tarde, tiempo del centro de México. Es el más rápido. Kylian Mbappé. La tira larga. Es seguramente mejor con la pelotita que Messi, ¿eh? Ricky. Kevin De Bruyne. Ricky. Kevin De Bruyne es hoy mejor con la pelotita que Messi. Pero a eso voy. Haaland ni siquiera es el mejor de City. Aunque ocupe otra posición y otra función. Bueno, para seguir con la credibilidad de los premios, Rodri no está ni en el once de gala de los premios de vez. O sea, ¿qué credibilidad pueden tener los premios cuando Rodri no aparece? Aparece Courtois, que no fue elegido mejor arquero, porque eso se lo van a dar. Pero en el once ideal es el belga y no el brasileño. Es un desastre, es un circo, es una payasada lo que acabamos de ver. Perdón, Ricky, ¿vas a decir algo más? No, no sé para qué opinan. Si no les gusta, si es una payasada, si no sirve, que está sobrevalorado. Y llevan 20 minutos hablando de esto. ¿Quién los entiende? 9, 9 minutos. ¿Cuál es 20? Sí, arrancamos a las 4, tiempo del Centro de México, donde estamos John y yo, son 4-0-9 con 38 segundos ahora, que es el tiempo. Hasta la noción del tiempo tiene completamente perdida a Ricardo Ortiz en este momento. Está nublado, está nublado. A ver, Ricky, ¿querías argumentos de por qué Holland decías? 36 goles en Premier, 53 goles en la temporada, que incluye el periodo de tiempo que votaban. No me escuchas. 9 asistencias. Máximo goleador de Champions con 12 goles. Ganador de Liga, de FA Cup, de Champions igualmente. Igualmente, jugador de la Premier en la última temporada, votado así por lo menos. Campeón de la Supercopa de Europa en ese mismo periodo de tiempo. ¿Y Mundial de Clubes? No son sus... Ya no entraba el Mundial de Clubes en la votación. Rompió el récord de más goles en la liga más difícil del mundo. Es decir, pero mira, no hay... Pues está en el mejor equipo. El que se pega contra la pared con la cabeza. A la selección. O sea, esto es tan sencillo como eso. Con la selección de Noruega no va a clasificar nunca Mundial. Aunque clasifiquen todos menos uno. No cuenta el Mundial. Que afuera Haaland con Noruega. No cuenta el Mundial para esto. No. O sea, sé que no cuenta el Mundial. Pero cuenta la selección también, ¿no? Su participación. En la selección. En un rubro menor. Es un desastre. Sí, en un rubro menor. Perfecto. Sí, cuando te conviene menor. Cuando te conviene menor. ¿Cuántos partidos habrá jugado un Messi en este periodo de tiempo de votación con Argentina, Ricky? Vamos a decir una locura, una barbaridad. Digamos, ¿qué te parecen? 15 partidos, que no los jugó, ¿eh? Pero digamos que 15. Ah, te los digo, no te preocupes. No jugó ni siquiera. Es más, no creo que haya jugado ni 10 partidos con la selección argentina en el periodo de tiempo, Ricky. No hay ningún sustento. ¿Usted ni los jugó? No, fue a las convocatorias ni los jugó. Además, Dioni, no hay sustento para esto. No. Y no sé si entonces hay que pensar que Lionel Messi, Dionisio, tiene, sin que sea su culpa. Ocho partidos. ¿Cuántos? Ocho partidos. Ocho, no llegó ni a 10. Ocho partidos. Sin que sea culpa de Messi, porque Messi no es el culpable, el culpable es el entorno. ¿Messi tiene secuestrados estos premios? ¿Se van a liberar hasta que Messi se retire, Dioni? Pues da la impresión que sí, porque sin haber hecho prácticamente nada en el 2023, resulta que los otros con las estadísticas, números y otros desempeños, porque no solamente se trata de estadísticas y números, porque ya nos dijo Ricky que él no va por ahí, él va por el jugador que agarre la pelotita y haga magia. Y entonces ahí sí reconoce a Messi, pero no reconoce a Kylian Mbappé. Cuando se trata de goles, entonces prefiere mejor callar y no reconoce al tema de Haaland. Entonces da la impresión que sí va a ser cuando se retire Messi. Sí va a ser así cuando se retire Messi. Esto es todavía más fácil. Esto es todavía más fácil. Y yo aquí sí le voy a pedir a Ricky que si está en una silla que tenga descansabrazos, se tome de ello. Se tome del descansabrazos, porque lo que le voy a decir puede provocarle querer levantarse, y golpear la cámara que va a tener en frente. O salirse del programa. En el año dos. Si no quiere contar a Haaland, a Mbappé, a De Bruyne, a Rodri, muy bien. Está en todo su derecho de estar equivocado. Está en todo su derecho. Tuvo un mejor año Cristiano Ronaldo que Messi en el 2023. Cristiano Ronaldo hizo 53. No, no, ya, 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 ¿a dónde? No, no, no estoy mintiendo. Cristiano Ronaldo hizo 53 goles en el 2023. ¿A dónde? Entonces, si no quieres tampoco reconocer desde la estética pura, perfecto, perfecto. Cada quien está en su derecho de un tema subjetivo. En una liga donde todos quieren rajar. Objetivamente, objetivamente, Cristiano Ronaldo tuvo una mejor temporada todavía que Lionel Messi. No está ni siquiera entre los 20 primeros. Por eso es una aberración. Tres años que se confirmaron. Es la aberración de que lo haya ganado Messi. Hay una realidad, es eso. Con la pelota no se compara Messi. Messi a un 50% vuelve a ganar de vez. Hasta que él no se retire, va a seguir ganando porque en una pierna, en una pata, es mejor que ganan. ¿Con qué argumentos? Con el de tu gusto solamente. Por cierto, un mourinista recalcitrante como tú ahora resulta que es un defensor del juego estético de Messi. Es una aberración, además, eso. Observalo jugar. Presta atención. Sostán a ti, Messi, que no lo ves. Ahora que vayas a la suscripción, Apple TV, para que veas la MLS. Si es que no te vayas a perder ese apasionante encuentro entre el Inter de Miami y el Montreal. No te lo vayas a perder, por favor. Para que lo veas. Además que vamos a observar si ya muchos de los últimos partidos con el Inter de Miami ya ni siquiera los jugó. Está bien. Y no te pierdas los partidos de Cristiano Ronaldo. Hizo 53 goles. Que ni me acuerdo dónde. Yo te doy una tira. 53 goles del comandante Cristiano Ronaldo. Jamás viste un partido de Cristiano en Arabia. No viste ni un minuto de un partido. Claro, estoy sustituido incluso a la plataforma. Te veo todos los partidos de la Liga. Viste los highlights, nada más. En resumen. Los highlights y de casualidad lo viste. Haciendo zapping. Si no, no lo ves. Tú tampoco tanto los de MLS, Ricky. Sí, porque te duele pagar el codo a la suscripción, Ricky. No me digas, te conozco. Los de Messi sí los veo. Los de Messi sí los miro. ¿Cómo no los voy a ver? Cuando se retire, chao. ¿Y los disfruta? El fútbol queda. O dices, carajo, tengo que ver jugar a Messi. Tengo que chutar eso durante 90 minutos nada más para ver cómo defiendo a Messi. Lo mismo cuando estaba en el Barcelona. Masoquismo se llama. Veía para verlo a Messi. En la playera, Ricky Ortiz. Como hacen por lo menos 7.500 millones de personas en el mundo. Prenden los partidos de Messi para ver a Messi, no en el equipo que juega. Esa es la diferencia. Como hacían cuando estaba Michael Jordan en los Bulls. No hay más. Un hincha de los Bulls fuera de Chicago en el mundo. Cuando se retiró Jordan. Lo mismo pasa con Messi. La gente prende el televisor para verlo a Messi. ¿De dónde hay que agarrarse, Ricky? ¿De dónde hay que agarrarse? No, eso que... Digo, perdón, pero esto también va en detrimento de Ricardo Puch, que ha sido incapaz de canalizar la conversación a un lugar correcto desde su ángulo de conductor. No, no, no. Yo quiero... Quiero ya. Tristemente. Ahora estás desviando, echándole la culpa a Puch. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Tengo la curiosidad de ver hasta dónde es capaz de llegar, Ricky Ortiz. No, es que no tiene límite. No, es que exactamente ese es el problema. No tiene límite. Simplemente. O sea, esta aferración... Esta aferración del pasado no tiene límites en Ricardo Ortiz. Es que ahora, Ricky, es el colmo del finismo. No es el pasado. Ricky, lo único que sí... Es el presente. En teoría, para evitar que todo esto sucediera en estos premios, se hicieron públicos cuáles iban a ser los criterios para otorgarlos y por eso se puede debatir que Messi ha secuestrado el premio y que a Messi le han regalado esta edición de Debes porque no hay argumentos y no nos has podido dar uno solo. Messi nadie le regala nada. En 16 minutos y 40 segundos, un solo argumento más allá de tu gusto por Lionel Messi para decir que Messi merecía ganar el premio. A Messi nadie le regala nada, Ricardo. Perdón, eh. Estás muy equivocado. Nunca, jamás. No, este sí. Este sí se lo regalaron. ¿Dónde está el argumento, Ricky? Para decir que lo ganó por tal cosa. Ya se lo dije. Nada más decir, es que dale la pelotita y hace más allá. ¿Por qué es el mejor con la pelotita? Este es el argumento. Los otros no son mejores. Hicieron más goles. Los otros no son mejores. No sé si estuviste... Son aburridos al lado de Messi. No sé si estuviste en su casa en Miami y a lo mejor lo veías jugar todos los días en las cáscaras. Eres parte del grupo de amigos, Ricky. Lo veías jugar ahí. Yo no soy amigo de los jugadores. No soy amigo de los jugadores. Ojo, eh. No.